ahora seguimos trabajando con métodos return pero vamos a ver otro ejemplo el resto entre dos números pero mediante restas, restas sucesivas o sea yo te estoy pidiendo calculame el resto entre dos números si vamos a crear un método que reciba los dos números y que me dé el resto en este caso aquí abajo vamos a crear nuestro método que sería public static el resto entre dos números por ejemplo el resto entre cuatro, lo hagamos aquí, entre cuatro y dos este es el número a y este el número b el resto entre esos dos números es fácil ¿no? dos por dos cuatro, el cuatro cero, yo te estoy pidiendo el resto que sería esto, el resultado es cero, bueno entonces imagínense el método que vayamos a crear ¿qué me iría devolver si le mando estos dos números? otro número que es el resto, un número entero ¿estamos de acuerdo? no creo que me devuelvan uno con coma digamos ¿sí? entonces este método me va a devolver un valor entero que va a ser el resto entre esos dos números, por eso le pongo int, va a ser un entero, le voy a llamar resto y aquí ¿qué vamos a recibir? la información o los datos que necesita el método para que funcione abrimos la llave, cerramos la llave y aquí tenemos ya creado nuestro método se lo voy a remarcar, desde aquí hasta aquí, obvio está incompleto, falta todavía pero bueno tenemos el primer paso, ya definimos que va a devolver el método o que me promete, si o si tiene que devuelve un entero y aquí entre paréntesis ¿qué va? los datos que va a recibir o necesita entonces nos ponemos a pensar, si yo quiero calcular el resto entre dos números ¿qué necesito? por lo menos dos números ¿sí? en este caso yo voy a definir una variable entera que se va a llamar a y otra variable entera, coma, estoy definiendo un parámetro, coma y sería el otro parámetro ya, int b, el otro, tengo dos entonces, está bien, el profe me pidió el resto entre dos números perfecto, yo tranquilamente podría crearme una variable entera que se llame resto y le asigno a porcentaje entre b.com, o no, res sencillo y luego digo, profe, te retornamos el resto, que sería bueno, le cambiamos la variable para que no confunda con el nombre del método res, le pongo res, ahí está algo así sería, ¿no? y ustedes dirán, eso es res sencillo calcular el resto entre dos números no, yo no quiero que usen este porcentaje o sea, eso está prohibido, hagan en cuenta que no tienen ese eso sería, hay que pensarlo de otra manera ahora eso se hace mediante restas sucesivas ¿cómo se hace? primero, no volvamos a ver la primaria que te decían, si vos tenés cuatro partido entre dos, este es el primer número a y b ¿cuándo se pueden dividir? imagínense que en la primaria no le enseñaron todavía eso de números con coma solamente división entera ¿cuándo se puede dividir este número? el dividendo con el divisor ¿cuándo? el dividendo tiene que ser mayor o igual al divisor este tiene que ser mucho más grande o por lo menos igual o sea, dos y dos para que yo lo pueda dividir imagínense que no le enseñaron a los chicos todavía con coma ¿sí? entonces, si no le enseñaron sería una división entera entonces, este primer número tiene que ser mayor o igual al segundo número para que se pueda realizar la división y no me dé con coma entonces, eso es una de las primeras condiciones que te dicen digamos, cuando aprenden a dividir que el primer número tiene que ser mayor o igual al segundo dividendo divisor entonces yo digo ah, está bien esa condición nos va a servir aquí pero miren así se hace mediante restas sucesivas vamos a tener vamos a tener un espacio aquí está espacio blanco yo voy a tener un número a y aquí de azul voy a pintar un número b imagínense que el número b es dos el número a es cuatro vamos a tomar como premisa esa condición que el a es mayor o igual a b dividendo divisor este va a ser nuestra condición si esto se llega a cumplir o sea, es true yo resto o le vamos a restar miren el a es mayor o igual al b si a es mayor o igual a b verdadero si es verdadero vamos a restar ¿qué vamos a restar? los dos valores cuatro menos dos ¿qué me da? un dos perfecto ¿cuándo hice la resta yo? cuando se cumplía la condición que el primer número sea mayor o igual al segundo ahí esa es la condición si se cumple lo hago entonces si se cumple vamos a restar me queda dos pero ese dos ¿dónde se guarda? ese dos lo van a guardar sobre la misma variable la primera que sería el dividendo o sea como que a este cuatro le resté dos unidades ¿cuánto me queda el cuatro? en dos más chico ahora vamos a preguntar de vuelta este nuevo resultado con el b a con el b a es mayor o igual a b verdadero se cumple do es mayor o igual a dos ¿ejecuto la resta de vuelta? sí voy a restar dos menos dos ¿cuánto me da? cero ahora entonces acá tenemos a ¿dónde guarda este cero? sobre la misma variable o sea este es el valor de a ahora ¿vieron como el a se fue decrementando? ¿en cuántas unidades se fue decrementando? en lo que vale b o sea el segundo es como que ustedes tienen aquí el primer valor y a ese primer valor le van restando el segundo o sea le voy quitando una partecita le quito otra partecita le quito una partecita hasta que el a ya quede muy chiquito y queda prácticamente vacío ¿sí? o depende de lo que dé el resto este cero que me da aquí miren calculé entre cuatro y dos cuatro partido entre dos dos por dos al cuatro cero ¿qué será este cero entonces? esto es el resto entre esos dos números ¿estamos de acuerdo? ese es el resto ahora ya que estamos aquí eso es el resto ¿no? entonces lo que sobra en el primer número es el resto no en el segundo no me vayan a decir que esto es el resto no yo quiero preguntar miren ¿cuántas veces ejecutamos la resta? una dos dos veces ejecuté la resta ¿no? ¿no sería el cociente? o sea si yo llegaría a contar cuántas veces ejecuté la resta sería el cociente imagínense que nos pide el cociente también lo podemos hacer si nos pide el cociente podríamos decir ah mira voy contando cuántas veces se han restado entonces eso es el cociente ¿sí? que ustedes van a tener entonces primero la vamos para la resta y luego la vamos para el cociente para que tengan los dos ¿se entiende? entonces primero yo cuando voy a ejecutar la resta mientras y vamos a poner un by mientras el valor de a sea mayor o igual al segundo valor si eso se cumple aquí ¿qué vamos a hacer? restar los dos valores a menos b pero este resultado ¿dónde lo guardo? vamos a actualizar la variable a que se guarde en el propio número en el a ¿para qué lo hago esto? ¿para qué hago esto? ¿para qué? el a se vaya actualizando a la siguiente vuelta va a preguntar por un valor de a diferente no va a ser el mismo ¿sí? por eso acá es como que estamos actualizando la primera variable el dividendo sería entonces acá solamente ejecutamos la recta y el resultado lo guardamos sobre la misma variable nada más entonces ¿qué tengo que devolver yo? ¿a la variable a o la variable b? ¿la variable? ah porque ahí estaba el resto depende lo que sobre en esa variable eso sería el resto entre los dos números mediante restas sucesivas ahora entonces yo ya tengo aquí el resto entre dos números me falta aquí me voy al main y quiero probar este método que es configurado bueno para eso necesitamos un escáner que aquí lo tienen tienen su import y vamos a pedir voy a pedir algo voy a pedir en este caso voy a pedir un número ingrese primer número primer número seguro es el dividendo así que vamos a pedir int vamos a ponerle n1 por ejemplo sc punto nextin copiamos lo mismo porque vamos a pedir otro copio pego y aquí vamos a poner segundo número n2 tengo mis dos números este es el dividendo seguro este va a ser el divisor quiero utilizar el método resto que ya está bien programado y funcionando primero se analiza que devuelve el resto un entero perfecto aquí entonces donde lo vaya a utilizar creo una variable entero que se llamaría resultado no sé o resto como quieran resultado resto así le voy a asignar que llamemos al método como es resto resto ven control espacio y ahí aparece el método que hemos programado recibe un int a int b o sea necesita dos números dos puntos un entero devuelve bueno aquí bórrenlo eso no se guíen con esos valores guíense con el método que recibe un entero y recibe otro entero entonces desde aquí que le van a mandar a ustedes un entero y otro entero que entero vamos a tomar n1 como primer valor n2 como segundo valor está bien eso o no son enteros que no entonces estaría bien tranquilamente le mando n1 porque sé que es un valor entero y le mando n2 porque sé que es un valor entero esos valores viajan hacia el método y aquí adentro ya se hace la magia se resuelve el problema y te tira un resultado un resultado entero entonces esto ya lo resuelve el resultado se guarda aquí y aquí tranquilamente lo que podríamos hacer es solamente el resto es dos puntos la variable donde esté guardado el resultado que sería resultado resto ahí está resultado resto voy a guardar los cambios vamos a ejecutar esto ingrese el primer número vamos a probar entre 4 y 2 4 y el segundo sería 2 el resto da 0 que no da 0 y está bien dio 0 prueben 2 3 veces más para que vean 5 partido entre 2 me da resto 1 ¿por qué? porque 5 5 partido entre 2 2 por 2 4 al 5 1 y está bien me está dando 1 ¿vieron? entonces en esa primera variable siempre va a estar lo que sobra el residuo se llama ¿sí? ese es el resto ahora está bien ya lo hice para el resto funciona perfecto estamos bien pero ¿qué pasa? a mí me piden también el cociente profe quiero el cociente pero un método siempre te devuelve un valor específico o te devuelve el resto o te devuelve el cociente una de las dos no te puede devolver las dos cosas a la vez entonces yo digo quiero el cociente también ¿y cómo hago? este método no no puede devolver dos cosas no me pueden devolver a y otro valor no sé cociente no me pueden devolver dos cosas una sola cosa se devuelve por eso dicen que los métodos devuelven un valor específico los métodos return los que tienen un return adentro entonces yo digo quiero el cociente el profe quiere el cociente bueno copiamos este método ya que lo tenemos programado creo aquí le cambiaría esto se llamaría cociente vamos a borrar y para el cociente el profe me dijo que tengo que contar la cantidad de veces que he restado aquí ejecutamos la resta tendría que contar entonces yo me voy a crear un contador y en cociente o cosi cosi le voy a poner en cero le pongo así para que no confunda con este con el nombre no se confunda con el nombre del método cosi y aquí vamos a poner cosi más más que se vaya incrementando se ejecuta la resta lo voy contando que voy a devolver entonces en este caso cosi que sería el cociente o pónganle como quieran c o el nombre que quieran pero en sí solamente es un contador se ejecuta esto cuento y listo devuelvo el valor final del contador ahora yo quisiera también ver el cociente entonces sería un entero voy a llamar ahora el cociente que está acá sería que me devuelve un entero creo una variable cociente si quieren o como el nombre que quieran y lo voy a llamar aquí a cociente que sería el otro método bueno aquello me adopto completa ¿vieron? cociente sería este método no tengan en cuenta esto es una variable está clarito que aquí es una variable está claro aquí que es un método ¿por qué me doy cuenta que esto es un método? porque tienen los paréntesis sí esa es la gran diferencia cuando llamen un método seguro va a ver el nombre del método y los paréntesis listo es un método eso entonces acá vieron que me completa con cualquier cosa pero eso no es lo que yo quería mandar así que lo borramos y tranquilamente jueguen con ese método que recibe un entero y otro entero ¿qué le voy a mandar yo para el cociente? bueno sería mi n1 porque es un valor entero y n2 o depende de lo que quieran calcular yo le estoy mandando eso porque es lo que tengo ya tengo el cociente llamo al cociente y el resultado se guarda en la variable cociente o le pueden llamar c para que no se confunda ahora estoy listo para mostrar aquí el cociente entonces sería el cociente que es dos puntos sería más la variable c muestro la variable perfecto ejecutamos esto y aquí vamos a pedir un número vamos a poner 5 y partido entre 1 ahí está el resto da 0 y el cociente ¿cuánto me dio? 5 ¿y está bien? porque 5 partido entre 1 obvio que es 5 el resto da 0 5 por 1 es 5 al 5 es 0 probemos con otro no se nota también probemos con 5 partido entre 2 ahora sí 5 partido entre 2 me da 2 por 2 4 al 5 1 y está bien esto es resto y este es el cociente ¿cómo lo obtuve? contando nada más las veces que por decirlo así restado cada vez que resté cuento y ya tengo ahí el cociente ahora quiero que vean en este ejemplo es que yo en un solo programa en el main en este caso estoy llamando ¿a cuántos métodos? ¿a 1? ¿o a 2? pueden llamar los métodos que quieran cuantas veces quieran y no hay problema en un mismo lugar puede haber definido dos métodos miren o 3 4 lo que sea puede haber un montón de métodos lo importante es que en el lugar donde lo vayan a llamar lo llamen bien nada más lo sepan utilizar esto más adelante van a ver que cuando llamen a los métodos lo van a llamar en otra sección en otro lugar pero sería la misma idea ¿sí? así que puede haber otro método acá abajo sí no hay ningún problema funciona o no más adelante van a ver que van a tener acá 4, 5, 6 métodos y lo van a llamar en una sola sección por aquí lo van a utilizar bien eso sería todo por el resto y cociente mediante resta sucesiva la sección la sección Gracias por ver el video.